Música Bueno, Carmelo, con todos los equipos que me encantan y regresas aquí con los vecinos, llevas dos añitos jugando en San Pablo Sí, llevo este de enero el año pasado, yo estaba jugando en fútbol aficionado, pero me llamaron, me llamó, primero fue un ex jugador, un ex jugador que estaba en el año pasado, me lo dijo, lo fui a ver un día, lo fui a ver precisamente en San Francisco, estaba pasando un mal momento en aquella época Tenían falta de jugadores y me animaron que entrenara, que entrenara, que cuando pasaron los meses fue a contar conmigo y tal, efectivamente, me ficharon solo la marcha y aquí está Tú sí, lo que sí tienes es una cosa, es que te gusta estrenar Sí, sí, yo a veces, a veces hasta mi mujer me dice que hay mucho fútbol y la tengo ahí a medio de la... Mira tu mujer que el deporte es bueno, siempre hay tiempo para todo, el deporte bueno, así siempre está bueno Tengo 31 años ya, también Ah, sí, pero yo soy joven, 21 años, veis, casi el doble que tú Sí, la verdad que sí, pero ahí está, y alucinado siempre, y animando a los chiquillos, los que vienen detrás, y animando como animan a mí ellos, y entre todos, pues, vamos, estrenar Sí, a mí me encanta estrenar, me encanta estrenar, porque si no... ¿Y cómo están actualmente las relaciones con la Atalaya? Bueno, el año pasado eran ustedes equipos colaboradores, este año, ¿cómo están? No, ni el año pasado, ni este año, hubo un problema ahí, que están diciendo, al principio de temporada íbamos buscando jugadores, y nos decían que siguiéramos fileadas ¿Y nos decíamos con los jugadores? Eh, no solo de ellos, de nosotros, ellos pasó la circunstancia que el B iba a desaparecer, teníamos 4 o 5 chavales que podían jugar perfectamente en el primer regional, entonces, nos lo ofrecieron, nos parecía bien, porque nos podía ir a mano, y como hay buena relación, nos lo aceptamos Leímos a los que nosotros creíamos más conveniente para el equipo, y buena relación, tanto con las entrenadoras que había, ahora estuvo con Pipo, ahora con Pablo Sosa, perfecto, y con Pepe Juan y los directivos también, una relación muy buena De los pocos equipos, hay varios equipos, pero de los pocos equipos que tiene una página, que están estableciendo los resultados, clasificaciones y demás, ¿hacen de la categoría usted solo o...? Sí, eso es tema de Pancho, se encarga él, le dio por hacer la página desde enero, febrero, aún no sé, me corregirá en ese momento, del año pasado Y muy bien, porque creo que es el único que grabó los partidos, y ya se están, algunas páginas nos han cogido los vídeos, como Infonarte y tal, y algunas más, y... Muy bien, está bien, porque a lo mejor no puede llamar el partido por casualidad, y lo vuelve en tu casa, y está bien, para los jugadores les es una motivación ¿Grabas entero? Sí, 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 hay que grabar el partido, hombre, ahora es un corte, o sea que manda, a lo mejor graba unos 50 minutos Pero después ponen un resumen, a lo menos 7 o 8 minutos, algunos los goles, y eso crea una motivación para los jugadores, le gusta ver... Está bien, está bien Pero yo vi, en Francia, hicieron un equipo recto, un equipo de venta tranquilita, o... Sí, 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 sí Ya en el San Isidro, como te digo, ese fue el principio del cambio de actitud nuestra O sea, se empezó a ver un punto de inflexión importante ahí, los partidos atrás, la verdad que fueron... Fueron peores, pero de ahí en adelante, y ahora ya hemos logrado tener un poquito más de consistencia defensiva En el juego aéreo, que era un handicap que teníamos Hemos llegado a ser... gente que... que todavía no había entrado la temporada, ahora está metida a tope Gente muy importante que hacía falta para el equipo, que se ha pegado a primera vuelta, mirando por los celajes, como digo yo, ahora ya están entrando Es importante que entran ahora, que es un momento importante de la temporada Y... y eso, y... que el equipo, los resultados, estos resultados positivos, han elevado los testigos al plantel Y eso se tiene que defender en el día de los partidos, para que los chavales jueguen con más confianza Que sepan que ellos tienen virtudes, saber explotar sus virtudes y esconder los defectos que es lo que se trata para llegar a ser un jugador inteligente ¿Este fin de semana? ¿Tienes jornada el jueves? El jueves, si Si se gana, no trena el viernes y sale el domingo Es que ya hoy, esta semana, se creía que iba a entrenar un inmerclo, pero como es un partido... Hasta que no estemos más o menos desahogados, prefiero seguir con la rutina de entrenamiento de tres entrenamientos por semana Se merecen ya un premio, pero tienen que entender que hasta que no estemos más desahogados, ya el premio se cogerá con más fuerza Ahora mismo vamos a intentar aupar la nave arriba posible de los puertos de descenso Y ya tendremos la recompensa, que se estén tranquilos Pero de otra manera, estrenas el lunes, estrenas la noche, me estrenas mañana y el mío, pero no te lo digas ¿Así? Si, si, claro, hay que reparar el partido, un partido importante para, sobre todo, el segundo clasificado Como si bien han visto, son tres votos Si, si, el primer tiempo, la primera vuelta no triunfable Es que se nos tiene mas picar, bueno, aplicar en el 2016 Bueno, aquí no hay nihilco que los Quiñones, entonces... y